La charla sobre cómo se recicla el tetrapa, que la verdad es muy fácil, el primer mensaje que les quiero dejar es, ¿qué tiene detrás del reciclante del tetrapa? Yo creo que algunos de ustedes han escuchado el concepto de economía circular, ¿podría levantar la mano quiénes han escuchado sobre economía circular? ¿Nada más? Ok, no se preocupen, es algo que ustedes estarán escuchando frecuentemente. ¿Qué es la economía circular? Nosotros estamos acostumbrados a que si tenemos un producto, este producto se consume, se desecha, alguien lo recoge, se va a un sitio de disposición final, se incinera, se entierra, ese es en el mejor de los casos. A eso se le llama economía lineal, es decir, este producto tiene una vida útil y tiene un destino final y ya no se vuelve a utilizar. El objeto de la economía circular es que tengamos un producto, se consuma y entre a un ecosistema o un sistema que lo haga volver de nuevo a un sistema productivo o se vuelva a convertir en un producto. Eso en realidad es la economía del siglo XXI. Si ustedes quieren ser profesionistas, sean diseñadores de arte o sean comunicadores, deben de comprender estos conceptos porque es al mercado en el que ustedes se van a enfrentar, inmediatamente saliendo de la carrera. Ahora bien, hablemos de tener tetrapak. Tetrapak es este. Lo primero que les quiero decir es, existe un mito sobre que el tetrapak es difícil de reciclar y no se recicla. El tetrapak, este es el mensaje que quiero que se lleven a su casa, se recicla, 100%. Estos envases todos los conocemos, los conocemos en casa o a través de los grupos que tomamos en la carrera. Entonces, todos sabemos, los hemos tocado, sabemos que son. El, en realidad, necesita saber también de qué ha hecho la PAC para saber cómo se puede reciclar. Esa PAC es muy importante, necesita conocer los productos, cuál es el material que contienen o los materiales que contienen para saber qué destino se les puede dar, pero también qué retorno pueden tener con esos productos. Tetrapak es el 75% de extractor. El 5% es, el 20% es plástico y el 5% es aluminio. Entonces, ¿qué sucede con eso? Bueno, quisiera pedirle a alguien que me pueda acompañar para y darme en algo.